Hermano que nos metan 4 de una vez Nosotros jugamos mal Nosotros jugamos bien El resultado es sumamente decepcionante Creo que nadie pensaba caer contra el universitario Pésima, dos expulsiones Y la vergüenza Siempre nos roban los partidos Acabó el partido Bien que tal chicos, bienvenidos a los marginochas Hoy les traemos un nuevo video aquí a nuestro canal de youtube Y les traemos mas reacciones de hichas de Alianza Lima A esa dura derrota contra la U Universitario muchachos Volvió a ganar Dos veces ya Seguidas Seguidas literalmente Y se está adueñando Se está adueñando del estadio de Alianza Lima Y felicitaciones a la U por esta gran victoria Un clásico crema Y con un gol de Andy Polo también Que cayó la boca y silenció el estadio Y después también al final ocurrió polémica De todo un poco Muchos dicen que es robo Otros dicen que si está adelantado Ya saben como cualquier clásico Siempre tiene ese toque picante Felicitaciones También dejaremos los links de los videos originales Aquí en la descripción de este video Para que ustedes vayan Se suscriban a los canales Dejen su like La buena onda El respeto también Ya saben la rivalidad Que no traspase nada de eso Ya saben muchachos Siempre fútbol con respeto Y si es que les gusta el video Recuerden dejar su buen like Se suscriban al canal Comentan ustedes Sobre la polémica Que les pareció a ustedes Todo eso Y vamos directamente con las reacciones Vamos ahí muchachos El clásico del fútbol peruano Es el día de hoy Alianza Lima Contra el Universidad de Deportes Por la fecha 3 En el Estadio Nacional Y no No es una revancha Te hablo a ti No No es una revancha La revancha será final de año En una final Esto no es una revancha Por si acaso Ustedes ya saben el resultado Yo todavía no Esperemos que al final Sea victoria blanqueazul Por favor Lo pido Que para mí Somos amplios favoritos Vamos Ojo Vamos, vamos, vamos Eric Delgado Hermano Todo el mundo se había dado cuenta Eric Delgado Le venía el gol Y con la zurda Apolo Fuerza hermano Otro clásico Seguido No había salido La pelota Y en casa Perder en casa Si 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 una mierda, somos una mierda, mucho más, hermano que nos metan cuatro de una vez, con dos menos, cabanillas, que es mi feo de rechazo, y aquí le dio a mi costa. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, Antiano! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí, carajo! ¡Dios! ¡Vamos! Y después, la ilusión de la ilusión. ¡Qué bien de que somos! La tristeza absoluta. ¡Ay! ¡Dios! ¡Sí! ¡Yo te la creo! ¡No te la creas! ¡No te la puedo creer! ¡Anulado! ¡Anuladísimo! Finalmente termina cobrando... Ahí trazando las líneas y todo... Somos una completa basura. Somos una mierda, somos unos desgraciados. Caliente como cualquier hincha, ¿eh? Normal. Entendible. ¡Pero el brazo no cuenta! ¡El brazo no cuenta! ¡El brazo no cuenta! ¡El brazo no cuenta! No lo merecíamos, pero no nos pueden robar así, güey. No nos pueden robar así. No nos pueden robar así. Así no. Así no. Así no nos pueden robar, hermano. Bien, es cierto. Lo empató con una jugada de... con un gol de Hernán Marcos que hay que ver si estaba en posición adelantada o no estaba. La verdad que no... De mi posición en el estadio no la vi. No la vi. Yo pensé que estaba todo lícita, pero bueno, el brazo rectificó. Y... Y fue en posición adelantada y Alianza no pudo conseguir el empate. Los hinchas enojados, ¿eh? Una derrota que duele mucho que... que... No sé si lo merecía Alianza Lima. Universitario tuvo... Metió la que tuvo. Alianza Lima se fue yo varias ocasiones. Parecía que la plata no quería entrar, pero bueno. Ahora... Jugamos mal. La U jugó bien. La expulsión del Panameño innecesaria. Innecesaria. La U jugó bien. Hasta ahora no me explico. El gol de Barcos. El gol de Barcos para que parecía que nos daba un empate agónico, pero bueno, lo anuló el Bar. Hay que ver, a ver si estaba bien adelantado o no. Dicen por ahí que es milimétrico. Mira. Realmente no me decimos ni el empate. Te voy a decir. Yo soy re contra el hincha de Alianza, pero... De verdad, de verdad, no me decimos ni el empate. Y le hemos sacado barata todavía. Señor gigante. Vamos a hacernos por lo menos 3 o 4 goles. Es que son realistas. El equipo está mal. El equipo está mal. Esa defensa es malísima. Sobre todo la defensa ahora. Malísima. Viendo la defensa ahora, ¿usted aprobaría la vuelta de Zambrano? No. No. ¿Qué te pareció el partido? Una mierda de verdad. Malísimo. 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 Ahora, como fue la defensa hoy, ¿tú aprobarías la vuelta de Zambrano? Tampoco. No lo extraño, tampoco. No lo extraño para nada. Garcés entró bien igual por Fuentes. Sí. Ahí... No puedo rescatar nada bueno del partido, ¿no? Salvo que los árbitros están a mierda todos. Parecía que iba todo bien cuando... Cuando... Barcos pudo empatar el partido, pero... Bueno, un obsade al parecer milimétrico, como dicen por ahí. De mi posición yo no lo pude ver bien. Pero un obsade milimétrico que nos anula... Una alegría que pudo haber sido el empate, aunque sea un partido tan malo. Era el empate. Totalmente era el empate, pero... Quieren... Como sea, quieren que campeonen ellos, ¿no? Por su centenario. ¿Qué mejor alianza para la próxima fecha? La defensa, totalmente la defensa. ¿La defensa? La defensa. Total. ¡Se lo fue o no! ¡Gol! 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 la alianza ¡Puta madre nooo! ¡No me cobro! ¡Vocan a otro! ¡Vocan a otro! ¡Vocan a otro! ¡Puta madre! ¡Ay, no! ¡Primido! ¡Primido! ¡Ay! ¡Mar! ¡Primido! ¡Mar! ¡Vamos a apagarte aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Anulado el gol! ¡Los ambos! ¡Las huevas listas! ¡Las huevas listas! Alianza perdido en el Nacional vengo del Estado y Alianza cayó 1 a 0 contra Universitario y no voy a poner excusas podría hablar del árbitro, podría hablar del gol pero vamos a hablar del fútbol y empezamos primero que nada tengo que empezar por el resultado el resultado es sumamente excepcionante creo que nadie pensaba caer contra Universitario yo considero que Universitario es un equipo inferior pero hoy aprovecharon los errores que cometimos nosotros capitalizaron en la única que pudieron capitalizar y a partir de ahí y se hicieron fuertes en lo mejor que saben hacer que es tirarse atrás y a partir de ahí no nos podemos quedar en eso no nos podemos quedar en decir uy, se tiraron atrás y por eso no Alianza tiene la obligación de enfrentar equipos que plantean los partidos así nos vamos a enfrentar a muchos equipos que plantean los partidos así tirados atrás aglomerando jugadores y más con una línea de 3 que 3 no siendo una línea de 5 un contencioso muchos jugadores de la U metidos adentro pero eso no puede ser excusa como digo Alianza no fue capaz de de invocar las que generó Alianza vendió muy cara su derrota nos anularon un gol que también tengo que revisar aunque las imágenes que he visto demuestran que Hernán Barcos tenía el hueso del hombro adelantado así entonces eso es suficiente para anular el gol correctamente creo yo pero igual si me gustaría que utilicen el VAR con esa facilidad con esa frecuencia siempre a favor de Universitario no tanto en contra de los demás equipos pero bueno como dije no vamos a hablar del albetraje hoy pero que si voy a hablar para terminar que Alianza me deja a mi la sensación de que este grupo se va a matar por el proyecto muy ilusionados verdaderamente más allá de la derrota fuimos superiores a Universitario y veo lo que se viene con mucho optimismo este equipo va a dar pelea va a jugar va a intentar va a dominar a sus rivales que sacar cosas positivas más allá de la jugada del gol que repito es una jugada muy puntual Alianza me parece que fue superior en todos los aspectos del juego que se fue que se fue que se fue claro dale claro ahora hacia atrás hacia atrás este mix esa risa nerviosa no? risa de incomodidad promes la risa de no querer putear ¡Gol, carajo! ¡Contra todos! ¡Gol, carajo! ¡Gol, carajo! ¡Gol, carajo! ¿Cómo va a ser la posición de la taba de eso? ¿Cómo va a ser la penal? Acabó el partido ¡Arro con Chotumare, gallina de mierda! Arro con Chotumare, no te juegue con uno menos no te juegue con dos menos Ramos tiene que irse de alianza ¡Gol, gol, gol, gol! ¿Qué más? ¿Entonces tu equipo que vino a tirar de atrás? A ver, eso fue lo que lo hicimos, se tiró a la patrada, pero nada malo. Cuando recién empieza y... a darle. Igual, entonces... Hemos perdido y seguimos yendo. ¡A la victoria, boludo! Hoy no se puede, hoy nada pagaron las luces, pero... ¡Vamos, alianza, carajo! ¡Vale! ¡Todos son los jugadores muertos y sin alma, la c***! Lamentablemente, parece que la victoria estuviera dirigida siempre a favor de la U. ¿Cómo es posible que desde el año pasado, desde clausura, siempre les pongan los mismos árbitros? Diego Garo, Bruno Pérez, Kevin Ortega... Los mismos árbitros que ellos piden, se los ponen. Pésima. Dos expulsiones. No es debido, pues... De tan lejos de Piura para venir a Alianza, pero... Sí, pero... Rescato que con nueve, igual se me tocó y no sé que... Que fue foul, no sé por qué en vivo no se puede ver. Pero igual, me quedo con lo que hizo el equipo y lo metió con nueve, ¿no? Ojo... Ojo a lo que dice ahí, eh. Cuidado, eh. Y de fondo la narración. Y de fondo el gol. De la U. Bueno, muchachos, yo... Ojo que eso, eso lo hago por joda, ¿no? Porque quiero ofender a los de Alianza. Nosotros ya sabían que somos imparciales. Igual cuando se ocurrió todo ese tipo de cosas, no tuvo nada que ver la hinchada de Alianza, ¿no? No, no, no. La directiva tuvo que apagaron las luces. Claro. Me pareció un acto que no se debía hacer porque tenían que... De hecho, hasta muchos de Alianza estaban en contra de lo que hizo la directiva, pero... Es feo no saber perder, ¿no? Hay que saber perder, reconocer al rival, sobre todo lo que pasó en la final. Esta vez, claro, que tuvo un poquito más de polémica, picante y todo eso, pero... En el contexto final me pareció justa la victoria de Universitario. Supo a qué jugaba, metió el gol. Bueno, Alianza Lima después se quedó con dos menos, hasta intentó un poco. Hay que darle también ese mérito a Alianza Lima, pero... Lo dije en el anterior video, con dos jugadores menos, intentó... Le metió un gol a un universitario que estaba en upside, pero intentó hacer algo. Y un upside finito, o sea, puede ser. O sea, para mí también ese tipo de upside no deberían haber, pero... Si es que trazan las líneas y así el hombro esté apenitas adelantado, yo creo que... Es upside. Es upside, es upside, muchachos. Así funciona el fútbol, así están las reglas. Así están las reglas, pero bueno, van a dar mucha fuerza los hinchas de Alianza Lima, que ahorita están tocados, obviamente, por la derrota en casa. Y los cremas tienen que festejar, ¿no? Tienen que festejar. Con luces prendidas, con luces apagadas, como sea, pero tienen que festejar, porque ya son dos victorias al hilo, ¿no? Al hilo, muchachos. Y sueñan, ¿no? Sueñan con ese centenario, con campeonato. Imagínate. Y imagínate ante Alianza en su estadio al final, ¿no? Qué manera de arrancar la temporada. Sí, está muy bien, está muy bien. Nosotros los felicitamos a los que ganan. Y siempre resaltamos también, muchos podrán decir que cómo juego universitario no les gusta, porque a veces se queda un poquito más atrás. El fútbol es de plantear el juego como tú gustes. Y también conocemos a Gusto, ¿no? A él le gusta jugar de esa manera y a veces consigue los resultados. Y ojo, que si vas de visitante, estás con la ventaja en mano, obviamente vas a intentar guardar el resultado. Así que no me diga que a veces Alianza no ha hecho eso. O cualquier otro equipo han hecho eso. Es normal hacer eso, muchachos. Es fútbol. Así de simple. Felicitar a Universitario. Mucha fuerza a los hinchas de Alianza. Y ya saben, si es que les gustó el video, recuerden dejar su buen like. Se suscriben al canal, que es lo más importante. Y comentan lo que ustedes quieran aquí abajo en los comentarios, si es que les gustó este tipo de recopilaciones que hacemos. Y hasta una próxima reacción. Felicidades, ¿no? Grande la UE.